Aplausos familia, aplausos, aplausos, aplausos Bueno, vamos entonces con Feketón, algo más movido, más adelante Se lo dejo entonces a nuestro sonrista, nada más preciso, ¿eh? A ver, a qué se dice, cheque, cheque de ahí, ¿eh? Vamos con las pruebas, familia, ¿eh? Che, che, che Oigan, cintura, cintura Che, 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 che